Entre Amigos ¡Aquí en tu morada que Dios te conserve mil años de vida! ¡Feliz y dichosa tu madre querida! Si estás dormida, escucha este canto, que todos tus hijos convierten en llanto. Ve por tus hijos y ves implorando, en ti Madrecita vivimos pensando. Si estás escuchando, podrás alegrarte, que todos tus hijos vienen a cantarte. Tu nombre es María y no hay que darte, se sienten dichosos al felicitarte. Recibe el cariño de todos tus hijos, que nunca en la vida podrán olvidarte. Hoy día ayer en las mares querimos sanarte, que fuma las flores para consolarte. ¡Suscríbete al internet! aquí en Entre Amigos del canal que estuvieron. Qué hermoso video que estábamos viendo aquí desde Yopalca, Sanare, la familia allí del Padre Abel y todos allí reunidos, ofreciéndonos ese bonito canto hoy lunes ya de la cuarta semana de Pascua. Ya vamos terminando, ya nos vamos acercando al Pentecostés, a esa memoria también de recibir el Espíritu Santo, donde la Iglesia recibe el Espíritu Santo y donde la Iglesia también se aviva y donde la Iglesia siente la presencia de Dios siempre. El Espíritu Santo está siempre con nosotros, el Espíritu es el que ha orado ahora también en estos nuevos tiempos de la Iglesia, donde nosotros nos sentimos unidos. Por eso hoy vamos a tener un tema bien interesante, que es un tema acerca de la unidad. Pero por lo pronto saludamos a nuestra compañera Marjorie. Marjorie, muy buenos días. Muy, pero muy buenos días, Padre Manuel. ¿Cómo está usted el día de hoy? Yo agradecida con el Señor por esta nueva oportunidad que nos da de compartir con todos nuestros amigos cristovidentes en Entre Amigos. Así que buen día, queridos amigos cristovidentes, y buen día a todos mis compañeros allí en el canal Cristovisión. Pues yo muy bien, Marjorie, también, y pues hoy lunes un poquito para despertarnos un poquito de la semana, porque también es un poquito pesado el lunes, aun cuando estemos en cuarentena. Es tiempo entonces, es tiempo Marjorie, para ofrecerle a nuestro Señor, pues nuestra vida. Aquí en Entre Amigos del Canal Cristovisión siempre tenemos en cuenta ese maravilloso amigo que nos une. Él es el que nos une. Donde dos o más estén reunidos en el nombre del Señor, allí está Él. Por eso, ¿qué te parece si vamos a tomarnos rapidito un tinto con el Señor? Bueno, pues vamos entonces. Queridos amigos cristovidentes, bienvenidos a esta deliciosa y exquisita sección de Un Tinto con el Señor. Y los invito entonces para que se queden con nosotros, para que el día de hoy nos unamos todos juntos a meditar y a reflexionar la palabra. Así que, ¡salud! Bueno, queridos amigos cristovidentes, tengo una propuesta para este nuevo mes, el mes de mayo, mes de la Virgen María, mes bendecido por el Señor. Así que quiero invitarlos para que a lo largo de este mes de mayo, en esta sección de Un Tinto con el Señor, reflexionemos día a día sobre los misterios del Santo Rosario. Por ejemplo, el día de hoy, día lunes, pues meditamos sobre los misterios gozosos y vamos a meditar sobre el primer misterio. Así que dispónganse allí en casa, por favor. El primer misterio gozoso que vamos a contemplar es la anunciación del Arcángel San Gabriel a la Virgen María y la encarnación de Jesús. Dispónganse ahora allí con Biblia en mano para meditar la palabra. Lucas, capítulo primero, versículo veintiocho. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos amigos cristovidentes. Yo quiero que nos apropiemos y meditemos e interioricemos estas palabras que acabamos de leer. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Que el día de hoy nos alegremos, que nuestro corazón se llene de gozo y que le pidamos al Señor que nos llene de gracia. Porque sabemos que Él está con nosotros, que Él nos acompaña y que Él guía y bendice este nuevo día. María está tan llena de gracia y dijo sí, un sí rotundo, para que el Señor se encarnara en ella. Allí vemos varias actitudes en María. La primera que quiero resaltar, la humildad. La segunda, la segunda, la obediencia. La tercera, entrega total. Y el día de hoy, queridos amigos cristovidentes, que nosotros todos seamos capaces de decirle sí al Señor. Para que Él habite en nosotros. Para que Él gobierne nuestra vida. Para que todos los proyectos que tenemos allí en la mente y en el corazón, los pongamos en presencia del Señor. Y Él sea el que conduzca nuestra vida. Pongamos en presencia del Señor a nuestras familias. Para que nuestras familias, alegres de corazón, le digan sí al Señor. Para que alegres de corazón le pidamos al Señor que nos llene de su gracia. Porque sabemos que Él está con nosotros. Y podamos con humildad, con un corazón contrito, decirle sí Señor, quédate con nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. A ti mamita María, Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos bendiga, queridos amigos cristovidentes. Y continúen con el programa Entre Amigos, que hoy tenemos otro tema hermosísimo para compartir. Un pinto con el Señor. Estás viendo Entre Amigos. Participemos en la Sagrada Eucaristía con el Papa Francisco. Acompáñanos de lunes a jueves a las seis y treinta de la mañana, viernes seis de la mañana, sábados a las siete de la mañana y el domingo a las siete de la mañana y doce del mediodía. Transmisión desde la Capilla de la Casa Santa Marta. Cristovisión te acompaña. Cristovisión sigue llegando a más partes del país y del mundo, gracias a tu apoyo, amigo cristovidente, con nuevos contenidos, una nueva imagen y nuevas herramientas digitales. Nuestro mensaje evangelizador rompe fronteras día a día. Haz parte de nuestra red de amigos, para que juntos sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Apoyamos los valores humanos para todos los amigos cristovidentes y así ver el mundo con los ojos de Jesús. Cristovisión sigue ampliando su cobertura. Nuestra señal sigue llegando a más hogares en Colombia y el mundo. Estamos en más de 400 cableoperadores en todo el país y llegamos a diferentes países como México, Perú, Ecuador, Chile, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Venezuela. Solicita nuestra señal llamando al 747-0710. No esperes más. Cristovisión para ver el mundo con los ojos de Jesús. Estás viendo Entre Amigos. Hola, mi nombre es Daniel Campos, soy músico católico y vengo a compartirles esta canción. Quiero alabarte sin parar de tus golos días, que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor yo te quiero agradar. Y quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Quiero alabarte sin parar todos los días, que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero ser tu voluntad, Señor yo te quiero agradar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey de mi vida. El número uno de mi corazón. A ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey. El rey de mi vida. El número uno de mi corazón. A ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey. Porque tú eres el rey Si tú eres el rey El rey de mi vida El número uno de mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tú eres el rey El rey de mi vida El número uno de mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Porque tú eres el rey Porque tú eres el rey Claro que sí, claro que sí Tú eres el rey, el rey de mi vida, Señor El número uno en todos nuestros corazones En todos nuestros corazones, Padre Santo Qué bueno es tenerte en cuenta todos los días Además abrir los ojos y darnos cuenta De esta belleza de universo De esta belleza de creación Y también hacernos partícipes En esa labor, en ese trabajo De evangelización por el mundo Señor, gracias porque nos da ese espíritu capaz de reconocer al otro Que es importante Tú eres el rey de nuestra vida Entre amigos del canal que estoy diciendo siempre Señor te tiene como el rey El número uno en nuestro corazón Porque tú eres el que favorece nuestra unidad Recordemos que siempre donde dos o más estén reunidos en el nombre del Señor Allí está Él Marjorie, qué linda oración de la Virgen María hiciste hoy Ay, Padre Pues qué bonito Y es la propuesta Como les decía a los cristovidentes Durante este mayo Y reflexionar cada uno de esos misterios Del Santo Rosario Que son tan hermosos Y que nos llegan tanto Y de los que podemos aprender tanto Para nuestra vida Para nuestro crecimiento Personal y familiar Así que pues es la invitación Para que podamos continuar Haciendo esta reflexión En el tinto con el Señor Así es, Marjorie Y ya se acerca también el Día de la Madre, ¿no? ¡Ay, sí! No necesito que sea el mes de mayo Yo quiero demostrarte Mi amor Todos los días ¡Opa! Muy bien Me aplaudo Ah, claro Si no me aplaudes tú Yo me aplaudo 747-0710 Opción 1 Y los teléfonos Que van apareciendo en pantalla Para que desde ya Se comuniquen con nosotros Nos cuenten Cómo amanece en este día Hoy Cómo va a llevar Cómo les va a tocar esta semana Qué planes están haciendo Si están cumpliendo años Y obviamente Sobre el tema del Día Marjorie El tema del Día de hoy Así es Así es Hoy un tema hermosísimo Y bueno Con una actividad La verdad que Cuando nos pasaron este tema Yo decía A ver qué bonito No conocía esta actividad No conocía Esta organización tan hermosa Que tiene que ver con eso Con la carrera Por la unidad Por la paz Por la construcción De un mundo mejor Contando diferentes historias Eso es lo que vamos a conocer El día de hoy Así que qué bonito Que todos ustedes Queridos amigos cristovidentes Estén súper conectadísimos Con nosotros Porque miren Aquí estamos viendo Esa iglesia Que muchos No conocen Y el día de hoy Que yo tampoco conocía No sabía de esto Y me parece maravilloso La carrera por la unidad El día de hoy Nuestro tema Claro que sí Marjorie Un movimiento El movimiento popular Nos invita A hacer esa carrera Por la unidad Vamos a ver Qué se trata De qué se trata El Run for Unity Vamos a ver De qué se trata Esa carrera Por la unidad De por lo pronto Nosotros Seguimos aquí En Entre Amigos En esa En esa inquietud También de estar unidos Con aquel Que es nuestro señor Y celebrar la vida Marjorie Porque necesitamos también Darnos cuenta Que cada vez Que nace una persona Es imagen Y semejanza a Dios ¿Por qué no celebrar eso? Pero por supuesto Que sí Padre Manuel Tenemos que seguir Celebrando La vida La vida nuestra Propia La vida del hermano La vida de los que hoy Están cumpliendo años Porque sí Hay una persona Que nace Y nace imagen Y semejanza a Dios Hay otras personas Que ya han ido caminando Y que hoy cumplen 10, 15, 20, 30, 50, 80, 90 años Y renacen Renacen con un espíritu Nuevo en el señor Así que qué bueno Celebrar esa oportunidad Ese regalo maravilloso El señor Así que sí Celebremos juntos Celebremos juntos Cumpleaños 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 Padre Manuel Edith González Cumpleaños 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 Y Ana Rosa Miranda, de Bogotá. María Antonia Jiménez, de Los Patios Norte de Santander. Y Elsa Consuelo Ortiz, de Bogotá. Y María Dora Forero, de Bogotá. Un fuerte abrazo. Recuerden que aquí solo nombramos a algunos de los cumpleaños, pero en el canal Cristovisión, en el corazón del Padre Ramón, están todos, todos los cristovidentes que apoyan esta obra, que están cumpliendo años el día de hoy. Quien los bendice, los celebra y les envía un saludito. Nosotros aquí en el equipo entre amigos también lo hacemos. Así que bendiciones para todos. Así es, Marjorie. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy por ser día del cumpleaños, que el Señor te bendiga. Bueno, tenemos ya una cumpleaños con nosotros, Marjorie. Ay, qué bueno, qué bien saludarla. María Delsia. Muchísimas gracias. Dios la bendiga. María Delsia. Muy buenos días. Muy buen día. Feliz cumpleaños. Muy bien. Gracias a Dios. María Delsia. ¿Cómo amanece? Sí, señor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. María Delsia, ¿desde qué horas te levantaste el día de hoy? Sí, claro. ¿Desde qué horas? A las seis de la mañana. Seis de la mañana. ¿Y si te dieron desayunito o te tocó hacerlo a ti? No, me dieron el desayuno. Ya está ahora, me despierto a hacer el rosario. ¡Ay, qué bien! ¿Y haces el rosario con Cristo, ¿dice? Sí, sí, padre, sí. Qué bueno, María Delsia. ¿Y con quién estás viviendo hoy? Allá en la... Hoy estoy aquí con... Estoy como con tres nietos aquí en mi casa. Ahora los adultos salieron a trabajar. Claro que sí. Entonces, ¿te hicieron el desayunito el día de hoy? Sí, una nieta me hizo el desayuno hoy. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, pues! Feliz cumpleaños. ¿Qué te hicieron de desayuno? Me hicieron un perito de huevos. Me picaron la salchita de la salchita y me hicieron... ¡Uy, qué rico! ...unas arepas. ¡Uy, qué rico! No, me hicieron un taco, es de mexicano. ¡Uy, mejor dicho! ¿Rico cumplir años allá? Sí, puede venir a cumplir años acá. Claro, me toca porque... No, 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 con esta hambre. Nada de refrigerio en la mañana. Muy bien. ¿No desayuno, padre? Nada, nada. ¿En ayuno? Sí, padre. María Delia. Me quedo muy agradecida por estas bendiciones. Entonces, tenedme en cuenta. María Delia, ¿y qué es lo que más le agradeces? ¿Qué es lo que más le agradeces? Está pasando un avión y no me deja oír. Ahí ya. ¿Qué es lo que más le agradeces? El helicóptero se anda por encima. ¡Ay, caramba! ¿Hasta te trajeron el helicóptero y todo? ¿O no? Le trajeron el helicóptero y todo. ¿Padre? Señora. Le quiero eternamente agradecida por este beso tan grande. ¡A ver vos! Y el beso y me voy. Muchas gracias. Y cuéntanos, finalmente, ¿qué le agradeces a Dios en tu vida? Que le agradezco a Dios en mi vida, todo lo que es mi vida. Todo lo que soy yo, le agradezco a Dios. Y le agradezco a Dios la camina que me ha regalado. ¡Qué bien! Gracias a Dios. Marjorie, qué linda, ¿no, María Delia? Hermosísimo, hermosísimo, padre. Y qué bonito que todos nosotros tengamos presente en el corazón de nuestra vida todos esos regalos que nos da el Señor, cumpliendo años, no cumpliendo años, todos los días, todos los días. Reconozcamos todas esas bendiciones que recibimos de Él. Y como todos los días hay que agradecer, Marjorie, pues te agradezco, Señor, un día más. Te agradezco, Señor, que puedo ver. Te agradezco, Señor, nuevamente agradezco, Señor. Ay, padre, como agradecemos también a todas las personas que se unen al canal Cristovisión, enviándonos esos videos profesionales de la salud, coach, nos envían esos mensajitos, a Apolo, que Víctor, con su escuela de ejercicios, pues también nos está regalando esos ejercicios. Pero como ahora, Juliet Martínez, que también nos ha ido acompañando. Claro que sí, Marjorie, Juliet Martínez, que nos está acompañando con este desestrés y nos toca hacer un momentico de una pequeña pausa activa con Juliet Martínez y ya regresamos. ¡Buenos días, amigos Cristobvínez! Para nuestra pausa activa del día de hoy vamos a necesitar una silla. ¿Cómo vamos a ejecutar el movimiento? La espalda totalmente recta, manitos en frente, contrae y la atoma. ¿Cuál es la idea? Tocar la silla con la colita. Bajamos y subimos. Bajamos y subimos. Este movimiento lo vamos a repetir por 10 veces. Descansamos un minuto y repetimos nuevamente el proceso 4 veces. Con este ejercicio vamos a trabajar no solo la mente, sino nuestros músculos de las piernas y los glúteos. Ya sabes, Cristobvínez, quédate en casa. Cristobvínez te acompaña. Estás viendo Entre Amigos. En medio de la crisis mundial, Cristobvínez te acompaña con una programación las 24 horas. Programación que alimenta tu fe. Y queremos seguir evangelizando con tu ayuda. Por eso es tan importante tu oración y tu ayuda económica. Marca el 747-0710 y cuéntanos de qué forma puedes apoyar esta obra de la Iglesia Católica en Colombia para que todos sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Ya descargaste la aplicación Cristobvínez, ahora es más fácil ver todos nuestros programas desde cualquier lugar. Ingresa a tienda virtual de tu móvil, búscanos como Canal Cristobvínez y listo. Llévanos y sigue viendo desde tu celular el mundo con los ojos de Jesús. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Jeremías 29.11 Quédate en casa, Cristobvínez te acompaña. Participemos en la Sagrada Eucaristía con el Papa Francisco. Acompáñanos de lunes a jueves a las seis y treinta de la mañana, viernes seis de la mañana, sábados a las siete de la mañana y el domingo a las siete de la mañana y doce del mediodía. Transmisión desde la Capilla de la Casa Santa Marta. Cristobvínez te acompaña. Cristobvínez sigue llegando a más partes del país y del mundo gracias a tu apoyo, amigo Cristobvidente, con nuevos contenidos, una nueva imagen y nuevas herramientas digitales. Nuestro mensaje evangelizador rompe fronteras día a día. Haz parte de nuestra red de amigos para que juntos sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Estás viendo Entre Amigos. Continuamos aquí en Entre Amigos con el mejor de los amigos. Acá Cristo resucitado. Recuerden ustedes que siempre el Sirio Pascual nos identifica como personas resucitadas. Lo hemos encendido el Sábado Santo. Qué hermoso es esto, encontrar en el Sirio Pascual hoy una comunidad resucitada, una comunidad que enciende su vida a pesar de las dificultades, que se deja encender su vida en el nombre de Cristo Jesús. Él es el que nos trae la luz. Él es la luz del mundo y quien la recibe es aquel que es llamado Hijo de Dios. Qué lindo es esto, porque podemos también nosotros encontrar la manera ahora de luchar por esa unidad, para que muchos más tengan esa luz, para que esa luz se extienda y para que las tinieblas se opaquen. Qué hermoso es esto. Hoy este tema de Entre Amigos es muy hermoso porque viene una comunidad, que es la comunidad focolar, el movimiento focolar, que nos va a contar sobre una actividad que tiene, Run for Unity, la carrera por la unidad. Marjorie, ¿qué te parece este tema tan bonito del día de hoy? Me parece hermosísimo y si nos detenemos a mirar la humilidad y a meditar sobre la humilidad del Papa Francisco esta mañana en Casa Santa Marta, el que habla precisamente de la unidad y de la paz en la familia y de la construcción de la paz, del salir de nosotros mismos para ir al encuentro de los demás, que esa es una de las formas para crear la paz. Pues qué bonito porque este es un ejemplo de ese construir paz, de salir de nosotros para ir al encuentro del otro con creatividad, con alegría, con muchísimas propuestas y eso es maravilloso y es lo que queremos conocer el día de hoy con nuestros invitados súper especiales. Así es, Marjorie, invitadísimos súper especiales. Está con nosotros el padre Luis Gonzaga. Yo me voy a ir por él, el padre Luis Gonzaga es de la diócesis de Jericó, Antioquia y también perteneciente al movimiento Focolar. Padre, bienvenísimo. Gracias, hombre. No son gracias, padre. Ah, bueno. Ah, sí. Yo prefiero, yo prefiero. Sí, sí. Ahora por el COVID, padre, hasta uno dice, está buena la relación con la suegra, ¿no? A metros. Bueno. Bienvenido, padre. Gracias, gracias, hombre. Muy amable, muy amable. Muy bien. Muy querido. Siga y se sienta, padre. Gracias, gracias. Aquí en nuestra silla de Centrico, en nuestra silla de Entre Amigos, padre, para ese tema de formación el día de hoy, muy propicio, ¿no? Para el tema de Pascua, padre, el tema de la unidad. Sí, es fabuloso siempre, cada año, desde hace un buen tiempo, se celebra la semana por la unidad y justamente en esa semana por la unidad es que se hace esa carrera for unity como ustedes lo han estado diciendo, porque entonces esta semana por la unidad comenzó el viernes hasta el próximo jueves en la noche y esto se hace en todo el mundo. Y es por eso que, pues, gracias a ustedes por invitarnos y digo en verdad porque no soy el único invitado, sino que tenemos dos jóvenes que son también invitados, pero que ellos no tienen la posibilidad de estar aquí con nosotros en este momento, pero lo están por medio de estos medios de comunicación que nos están permitiendo justamente en este tiempo de Pascua encontrarnos con ese Cristo resucitado que nos invita a la unidad. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Así es, padre, pues dos invitados que se unen también aquí a este conversatorio en Entre Amigos del Canal Cristovisión, que son parte del movimiento focolar. Marjorie, ¿qué tal te parecen nuestros invitados? ¿Cuál es nuestro primer invitado? No, nos alegra muchísimo y quiero saludar al padre Luis Gonzaga, qué alegría verlo a la distancia, pero verlo y saludarlo, padre. Gracias, Marjorie, gracias, muy querida. Y padre, hoy definitivamente, padres, los dos padres, padre Luis y padre Manuel, hoy definitivamente nuestro programa es un ABC, un ABC porque aunque yo sé que hay muchas personas que han seguido este trabajo de Semana Mundo Unido, de esta carrera por la unidad, pues muchos otros no conocemos de este tema, de qué se trata, qué se hace, quiénes están allí protagonizando, interviniendo, creando historias, ¿verdad? Entonces, sí, es un programa muy de ABC, padre Luis, y quisiera, por favor, antes de llamar a nuestros dos invitados, que usted nos contara un poquito más, usted nos decía que esto ya lleva un tiempo largo, ¿verdad?, trabajándose, ¿desde hace cuánto? ¿Quién lo cree y por qué se da esta carrera por la unidad? Bueno, mira, pues ustedes saben que la fundadora del movimiento se llama Kiara Lubick y que Kiara Lubick recibió de Dios ese carisma por la unidad, una unidad que no es simplemente a nivel de nuestra iglesia católica, sino a nivel de todos los cristianos, incluso con las demás religiones, compartiendo con ellos lo que nos une. Y en el año 67, pues Kiara Lubick fundó la rama de los jóvenes que se iban adhiriendo a esta idea de trabajar por la unidad pedida por Jesús antes de morir. Y poco a poco, entonces, los jóvenes fueron sintiendo ese deseo de realmente comprometerse por la unidad. Y fue hacia los años 80 donde ella, pues, les propuso de en el periodo del primero de mayo, entonces, alrededor de esa fecha, a celebrar la semana por la unidad. Y desde esa época, entonces, se ha estado celebrando esta semana por la unidad, en la cual realmente intervienen jóvenes de todos los países, de los 182 países donde está esta obra de Dios, esta obra de iglesia. Recordemos, padre, cuál es la inspiración también de Kiara para formar este movimiento, el movimiento focolar. Bueno, pues, la inspiración viene de Dios. Ella, como ella lo explica, ella nunca pensó en fundar absolutamente nada. Simplemente ella sintió en su corazón un llamado muy fuerte a que se diera completamente a Él en el año 1939. Y ya en 1943, entonces, se hizo eso de una manera formal cuando ella se consagró a Dios completamente. Y ahí, en ese momento, estaban viviendo situación muy parecida a la que nosotros estamos viviendo en estos momentos por el coronavirus. O sea, que ellos estaban en guerra y todo corolaba, todo caía, todo desaparecía. En este momento también nosotros por el coronavirus nos hemos dado cuenta que ni la plata, que ni el poder, que ni la fama hace que nos escapemos de esta posibilidad de enfermarnos. Y prácticamente como que todo cae. Y entonces ella se preguntó, pero hay un ideal por el cual vale la pena dar la vida. Y entonces ella, como cristiana que es y que dice, sí, es Dios. Entonces yo doy la vida por Dios. Y Dios le hizo comprender poco a poco que Dios la llamaba a poner en práctica esa página de Jesús que dice, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Y eso lo descubrió ella mientras leía el Evangelio en uno de los refugios en uno de los refugios donde se protegían contra las bombas de la guerra. Y entonces sintió muy fuerte eso. Y es por eso que hoy es un movimiento de la Iglesia Católica abierto a los demás que trabaja por la unidad. Marjorie. Padre Luis, usted nos decía, entonces los jóvenes van tomando fuerza en ese trabajo, pero el día de hoy, en esta carrera por la unidad, cuéntenos un poquito, ¿cuáles son las actividades y cuál es la invitación que nos hacen todos ustedes en esta carrera por la unidad? Bueno, hay varias invitaciones. Los jóvenes ahora nos van a hablar justamente de eso. Pero entonces yo diría que la primera es la oración, porque si no estamos unidos a nuestro Señor, pues imagínense, somos como símbolos que resuenan, porque la oración y el amor es lo fundamental realmente en la vida. Y sabemos que el don de la unidad no es una cosa que nosotros construimos, sino que es un don de Dios. Entonces por eso lo tenemos que pedir. Y los jóvenes de hecho nos están promoviendo para que todos los días, a las 12 del día, hagamos el time out. Y de hecho Cristo Visión se ha unido a esto y en el noticiero, se empieza el noticiero justamente haciendo el time out, que es tiempo fuera, es un momento de oración para pedir por el fin de la pandemia y para pedir por la paz. Y tanto más nosotros que estamos viviendo ese conflicto armado particularmente en el Cauca. Time out, tiempo fuera. Tiempo fuera, sí. Un ratito de parar nuestras actividades, dedicarle tiempo a Dios. Sí, sí. Qué lindo es esto, ¿no? Porque el que favorece la unidad. Padre, una pregunta. En esa inspiración que viene de Dios para Kiara Luig, ¿ella tiene alguna meditación especial sobre lo que significa unidad? No sé, padre, si de pronto podemos tener en cuenta. Sí, sí, claro. Es que mira que pues hay toda la espiritualidad del movimiento de los focolares, pues una espiritualidad que sale del Evangelio, que sale del corazón de Jesús y que pues todos los diferentes puntos de la espiritualidad, que son 12, van, convergen todos a favorecer la presencia de Jesús en medio nuestro. Porque Jesús mismo ha dicho en esto conocerán que son mis discípulos y ustedes se aman los unos a los otros. Entonces todo converge para que Jesús esté en medio de nosotros gracias al amor recíproco. Porque si nosotros nos amamos, pues realmente Jesús se hace presente en medio. Allí donde hay dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Y solamente la unidad sería para los cristianos? ¿O Kiara Luig quiso vincular otro tipo de, o sea, como abrirnos un poco más la mente en la unidad? No sé por qué. Nosotros los cristianos entendemos que es el Espíritu de Dios aquel que nos une, pero no sé si de pronto Kiara en aquel tiempo que era de guerra pudo favorecer una espiritualidad acerca de la unidad mucho más amplia, venciendo todo aquello de las barreras de los credos, de las ideologías, entonces no sé si a partir de eso ella nos hizo alguna reflexión. Sí, es que, pero hay que decir una cosa, que Kiara nunca pensó en eso. Kiara cuando pensó en, cuando sintió fuerte lo de la unidad, ella pensaba que era a nivel de Trento que fue donde ella estaba en esos momentos y a nivel de su diócesis. Solamente en ese lugar. Eso, pero el Espíritu Santo la fue llevando poco a poco a través de su obediencia con el obispo a encontrar primeramente evangélicos alemanes, luego ortodoxos, luego otras denominaciones cristianas y los obispos y el Papa Paulo VI en su momento fueron reconociendo que ahí había un carisma, que el Espíritu Santo estaba trabajando fuertemente en esta mujer y cuando ella recibió el premio Templeton en 1977 en Inglaterra, ahí fue como la explosión porque los primeros que vinieron a felicitarla por ese premio fueron los budistas y que se interesaron en conocer ese carisma. Y detrás de los budistas vinieron los musulmanes, los hinduistas, los sintoístas, incluso gente que no tenía ninguna fe, pero que compartían con ella este deseo de la fraternidad universal que es lo que sale y nace a partir de esta oración de Jesús, Padre que todos sean uno, como tú y yo somos uno. A uno le parece escuchar ese relato y como que los que no conocemos, pues la historia muy cercana de Quiero Albuic, como que la identifica uno un poco con el Papa Juan Pablo II, aquel que vence, que rompe barreras y que definitivamente es movido por el Espíritu Santo, porque uno no podría creer que todos los presidentes de otros países, personas de otras religiones, personas que no creían, en ese tiempo se reunieran en medio del sepelio de Juan Pablo II, ¿no? Sí, sí, sí. Él es el Espíritu Santo que actúa allí. Marjorie, ¿qué te parece este, como dice el Padre Ramón, este cacaíto que tenemos hoy acá de invitado en Entre Amigos? Este cacaíto. Me parece espectacular y me parece maravilloso todo lo que estamos escuchando en esta mañana, pero yo sé, Padre Manuel, que tenemos unos videos allí que nos van a explicar mucho más sobre esta carrera por la unidad, así que me parece interesante que todos estemos atentos a este video, Padre, para conocer más y profundizar más sobre el tema del día de hoy. Así es, vamos entonces a ver este Run for Unity. Para mí ya es medianoche, estoy preparada para ir a la cama y dentro de unas pocas horas me levantaré para el Run for Unity en mi cocina. Veamos un video que nos explica cómo podemos hacer el Run for Unity en casa. Hola, tal vez conocen Run for Unity, la carrera que habitualmente se realiza al aire libre y con muchas personas. Este año, Run for Unity se hará de manera ligeramente distinta. El 3 de mayo, la carrera de relevos mundial online partirá desde las 11 a las 12 y cubrirá todos los usos horarios. Encontrándonos online en grupo, tenemos la posibilidad de hacer deporte juntos, desde casa, dando rienda suelta a nuestra creatividad. A medio día, nos detendremos un momento para rezar por la paz. Podemos apoyar el timeout dibujando un reloj con las agujas en las 12 y compartiéndolo online. Si se inscriben online en la página web de Run for Unity, podrán seguir todo lo que está sucediendo en el mundo. Nos vemos. Ah, esperen, me olvidé de algo. En este momento, nos estamos entrenando en la unidad para conocer el espíritu que está detrás de Run for Unity. Y por supuesto, hacemos también ejercicio físico. Entonces, síganos en las redes sociales y participen con nosotros. ¡Guau! ¡Qué lindo este Run for Unity! ¿Fue ayer esa actividad que hicieron? Sí, fue ayer. Fue ayer esa actividad. ¡Qué lindo, ¿no? Desde las 10 de la mañana, hora de Colombia, colegados con todo el mundo. Muy, y favorecen, vencen barreras, vencen barreras de los países por esta pandemia también, ¿no? Se van recreando, ¿no? Se van, ¿cómo dice? Reinventando. Y hay que pensar que estos que hicieron esto ayer son los más jóvenes, lo que llamamos la tercera generación. O sea, los muchachos entre 12 y 16, 17 años. Los jóvenes, los jóvenes por un mundo unidos, van a partir de los 17, pues hasta los 30, un poquito más. Padre, bueno, ella dijo en su locución que este año les tocaba hacer de una manera distinta este Run for Unity. ¿Cómo era antes? Ah, pues es que antes se hacían actividades multitudinarias en cada país, en cada país y entonces también se comunicaban vía... ¿Como en poliseos se hacían? Sí, y entonces eran actividades deportivas, de oración, culinarias, actividades, digamos, como para, por ejemplo, haciendo firmar cartas para lograr objetivos de paz, de convivencia entre los pueblos, o la preocupación, digamos, como por las personas más pobres, hacer actividades de tal manera que se generaran actividades de solidaridad entre unos y otros, ¿verdad? Usted ha dicho un tema bien interesante, Marjorie, y es el tema de la paz. ¿Para ti qué es la paz, Marjorie? Uy, la paz, vea, eso es algo que yo estoy experimentando día a día cuando le digo al Señor que sí, que habite en mi vida y que sea Él el que me gobierne, porque de esa manera Él me trae paz en cada circunstancia que vivo. Si hay, no solamente pensar en mí, sino pensar en el otro, pensar en el bien del otro, que todo lo que yo haga sea bien para los demás, que todo lo que yo crea bueno para mí sea bueno para los demás, y ahí viene la paz, ahí viene amarradita la paz, la paz que viene del Señor con cada uno de nuestros pensamientos y acciones. Eso me parece importante. Pero ustedes construyen la paz y me parece muy bonito cuando estaba estudiando este tema, Padre Luis, usted lo dice, estamos llamados, o se llama la solidaridad, a trabajar por la paz, pero en ese sentido entonces se trabaja por la justicia, se trabaja por la legalidad, se trabaja por los derechos humanos, que eso me parece maravilloso. ¿Cómo ir profundizando con cada una de esas actividades para lograr todo ello? Bueno, pues ahí, ahorita yo espero que veamos un video justamente donde Chiara Lubick presenta claramente cuáles son esos objetivos, cuáles son esos retos que cada uno de nosotros tenemos, y hoy a estas nuevas generaciones, pues nosotros les decimos, esta paz pues empieza desde la casa, y hay un método, vamos a llamar método, pero digamos son como las reglas del amor, la regla del amor, el arte de amar, entonces amar al otro como a sí mismo, y ese otro no tiene, pues ese otro es el otro, que sea un... Independiente, autónomo. Sí, no, y que sea de mi propia religión, o que de otro país, o un emigrante, o que sea de otro color, etc., o que incluso uno crea en Dios, yo tengo que amar al otro como a sí mismo, entonces ese es un gran reto para los jóvenes. Luego nosotros como cristianos, ver a Jesús en el otro, amar a todos, sin distinción, es la tercera, la cuarta, ser los primeros en amar, y la quinta, recomenzar siempre, y todo para favorecer siempre la unidad. O sea, si miramos eso... Esos son cinco retos, ¿cierto?, para la unidad. Sí, podemos decir... ¿Por qué no los repetimos, padre, que es importante que no lo vayamos teniendo en memoria eso? Bueno, pues... Me parece para la espiritualidad, ¿no?, cinco retos. Amar al otro como a sí mismo. Amar al otro como a sí mismo. Ver a Jesús en el otro. Ver a Jesús en el otro. Amar a todos. Difícil. Ahí al tercero ya me estoy como cojeando, padre. Ah, bueno. Bueno, y viene el cuarto que te ayuda, recomenzar siempre. Bueno, ah, interesante. O sea, cuando uno cojea, hay que volver. Oye, qué bonito, ¿no? Sí. O sea, ahí es interesante, recomenzar siempre. Y ser el primero en amar. Y caramba. Ay, ¿cómo que me devolví para todo? Para el primero. Ay, ¿cómo que me devolví para... Amar a sí mismo, ¿eh? Recomenzar. Sí, porque tenemos que vencer nuestro egoísmo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero qué bonito también tener ese encuentro del recomenzar, ¿no? Recomenzar. Creo que construir paz, padre, también necesita eso, ¿no? Recomenzar, porque a veces uno como que se centra en ya como etiquetar al otro. Ah, este no cambiaste, no sé qué. Y como que no invita a uno a recomenzar ese hecho del arte de amar, ¿no? Sí, sí. Esa expresión. Sí. Padre, pues, tenemos un video acá que usted también nos ha enviado y es Living Peace. Ah, que trabaja por la paz. Sí, viviendo por la paz, trabajando por la paz, ¿no? Living Peace. Entonces, veamos este video, aquello del arte de amar, Living Peace. Aquí estamos. Hoy está conectada con nosotros Ana Mosnich. Hola, Ana, bienvenida. Hola a todos. Entonces, Ana, tú eres una educadora social y trabajas en AMU, Acción por un Mundo Unido, que es una ONG, es decir, una organización no gubernamental que cada día promueve el desarrollo de las personas y de los pueblos, pero en el espíritu de comunión, de fraternidad y de solidaridad. ¿Lo he dicho bien? Entonces, Ana, tú trabajas para AMU en el sector de la educación, que incluye la educación para la paz. Vamos al año 2011, cuando en Egipto nace el proyecto Living Peace. ¿De qué se trata? Living Peace Internacional es un proyecto de educación para la paz y nace en el Cairo, en una escuela primaria, durante la Revolución Árabe. Es un periodo difícil de conflicto y un profesor, Carlos Palma, ofrece a sus alumnos algunos instrumentos sencillos para tratar de derrotar el conflicto y promover la paz entre ellos y entre las personas. El proyecto se basa en dos pilares fundamentales, el time out y la práctica del dado de la paz. Por lo tanto, es un proyecto de vida que ayuda a vivir los valores de la paz, difundiéndolos a través de gestos concretos cotidianos y contribuyendo así a construir la cultura de la paz. Ana, tú has nombrado el dado de la paz, que conocemos porque hemos hablado de él también en otras conexiones como estas. ¿Puedes explicarnos cómo se usa en el proyecto Living Peace Internacional? Sí, el dado es un simple dado de juego, solo que en lugar de números hay frases que corresponden a los valores de la paz. El dado lo lanzan generalmente cada mañana en las escuelas donde lo asumieron. Y cada uno se compromete a vivir la frase que sale. Y esto provoca un cambio visible en la vida de los jóvenes, de los niños, pero también de los profesores y de las mismas familias. El dado se ha difundido por todo el mundo y ha sido adaptado a las diferentes culturas y religiones. Oye, Ana, entre las muchas iniciativas que han surgido en el marco de Living Peace Internacional, ¿hay alguna en particular que te haya tocado el corazón y que quisieras contarnos? Sí, recuerdo la experiencia de Nepal, donde los jóvenes de la red de Living Peace se comprometieron a ayudar a las personas más vulnerables, por ejemplo, recolectando alimentos para distribuirlos a las familias más necesitadas o enseñando a los niños y a los adolescentes las técnicas correctas para lavarse las manos. Así ellos, juntamente con todos nosotros, siguen difundiendo este antivirus de fraternidad, como nos gusta llamarlo. Entonces, en resumen, me parece que el trabajo no les falta. No, para nada. Está bien. Entonces, te dejo ir a trabajar. Gracias por haber estado aquí con nosotros y haber empezado con nosotros la Semana Mundo Unido. Gracias. Gracias a todos ustedes. Un saludo. Adiós. Estás viendo Entre Amigos. Yo soy camarógrafo. Yo soy sonidista. Yo soy director de cámaras. Yo soy asistente. Yo soy generador de caracteres. Yo soy escenógrafo. Yo soy ingeniero. El equipo técnico del canal Cristo Visión trabaja todos los días para que nuestro contenido llegue a los hogares de los cristovidentes y sea de alta calidad. Gracias. Por ver el mundo con los ojos de Jesús y apoyar esta gran obra evangelizadora. No olvides que es por ti que hacemos nuestro trabajo. Quédate en casa. Cristo Visión te acompaña. Apoyamos los valores humanos para todos los amigos cristovidentes y así ver el mundo con los ojos de Jesús. Cristo Visión te acompaña. Y para nosotros es una gran alegría que tú nos apoyes, ores por nosotros y descubras el valor que tiene en este momento, en estas circunstancias, esta obra de evangelización para inundar de esperanza de Dios a nuestro país. Contamos con tu ayuda, tu generosidad, tu manera de poder colaborar es muy importante en este momento. Ya sabes cómo hacerlo. Entra a la página web Cristo Visión y en el menú de donaciones lo puedes hacer por Efecti, en el código 7777 o llámanos. Aquí te diremos cómo. Dios te guarde, te bendiga. Cristo Visión te acompaña. Estamos viviendo una época difícil donde el mundo nos pide un alto en el camino. Quedarse en casa es lo mejor para combatir el COVID-19, pero hay quienes deben seguir trabajando para sacar adelante a Bogotá. Personal de salud, productores de alimentos y muchos otros. Por ellos, todo nuestro equipo se entrega sin descanso y da lo mejor de sí para transportar a quienes más lo necesitan de manera rápida y segura. Juntos saldremos de esto. Transmi mueve a los héroes de Bogotá. Protégenos. Quédate en casa. Estás viendo Entre Amigos. Continuamos en Entre Amigos viendo el mundo con los ojos de Jesús hoy con los ojos de la unidad. Él es el que favorece la unidad y definitivamente uno se da cuenta que la acción de Dios por el Espíritu Santo es espectacular. Esto que usted nos ha contado padre de Chiara Luby que también uno puede identificar con otro tipo de personajes pero es en la historia ¿no? Cómo el espíritu actúa en la historia en la unidad y en este tema de la paz. Antes de salir a los mensajes veíamos un video acerca del Living Peace una experiencia lúdica que se está viviendo entre el movimiento popular y que han extendido en el mundo para poder hacerse retos por la paz ¿no? Sí, sí, sí. Sí, mira ese fue justamente un focolarino que estaba en el Cairo y que allá él como profesor en una escuela donde había musulmanes católicos de nuestro rito coptos y eso había mucha dificultad ¿verdad? Y entonces les propuso esos cinco puntos que te acabo de decir pero adaptándolos al medio porque por ejemplo los musulmanes pues aunque quieren también a Jesús pero ellos lo ven más como profeta entonces adaptó eso y entonces les hizo esa propuesta y eso funcionó y eso salió entonces allí en el Cairo y Living Peace poco a poco se ha repartido en todo el mundo y es una actividad muy especial realmente porque en el campo de la educación ha dado un muy buen resultado formar los niños y los jóvenes para la paz para que sean ellos artífices también de paz en esa metodología tan hermosa también de tener un dado que tiene varias caras y pues en cada cara tiene algún instructivo para vivir la paz pero seguramente eso también nos lo explicarán algunos de los jóvenes que hoy tenemos como invitados el día de hoy aquí en Entre Amigos del Canal que estoy diciendo Mario y tenemos dos invitados más para esta sala de Entre Amigos del Canal que estoy diciendo así es padre Manuel así que recibimos con un fuerte abrazo en primer lugar a Ellen Judit López ella es estudiante de Ingeniería Catastral muy buenos días Ellen ¿cómo estás? bienvenida entre amigos hola buenos días bien gracias bueno Ellen dices que estudiante de Ingeniería Catastral ¿ya en qué semestre estás? ya es este es el último semestre ¿el último? sí señora pues felicitaciones Ellen gracias y Ellen cuéntanos ¿hace cuánto tú haces parte de este movimiento de toda esta actividad maravillosa? bueno estoy desde diciembre inicié colaborando con una campaña en los barrios de Buenos Aires y La Merced en los que colaboramos entregando los regalos a los niños de estos barrios ¿y por qué conociste esta obra? ¿cómo la conociste y cómo te dejaste motivar seducir y trabajar ahí entonces? bueno pues principalmente siempre me ha gustado este tema de poder ayudar a las personas de poder llegar a todos en mi familia mis papás siempre han sido muy así entonces como que la creencia que ellos me dieron fue muy inculcada hacia eso y viéndolos desde siempre estuve motivada a ser voluntariado en fundaciones de territorios en fundaciones que yo van a limpiar las rondas de los ríos y pues mi compañero Nicolás él sí pertenece al movimiento desde hace más años y me estuvo contando bastante sobre el tema y me atrapó contándome porque el enfoque que ellos tienen es bastante a lo que a mí me gustaría como enfocarme también muy bien y padre Manuel si ahora saludamos a Nicolás Valenzuela Bautista él también estudiante de ingeniería catastral Nicolás bienvenido entre amigos bendiciones hola muchas gracias por la invitación muy feliz de estar acá Nicolás y cuéntanos entonces tú hace cuánto que estás en este movimiento que vienes trabajando activamente bueno yo conocí el movimiento de niño y tuve un corto periodo de niño con el tiempo lo dejé fue un periodo de un poquito madurar espiritualmente de conocer otras cosas en la vida y ya después un poquito más adulto en la universidad un poquito más maduro hice la lección propia mía de querer participar de volver entonces llevo más o menos tres añitos muy juiciosamente participando en cada cosa que me gusta que veo que puedo dar una mano ok y tú ¿en qué semestre estás de ingeniería? yo también estoy en último semestre somos colegas junto con Ellen y de hecho hemos cursado un par de materias juntas ah bueno muy bien padre Emanuel pues saludo también especialmente a estos dos invitados Ellen tú decías que que te estás involucrando en ese movimiento focolar y te llamó mucho la atención la parte social ahora ¿has vivido esto de el Living Peace? pues en en la semana de Mundo Unido que es la que estamos como ahorita tratando lo estoy tratando de estar más pendiente de todo el tema pero pero con anterioridad no realmente es hasta ahora que estoy como introduciéndome en todo esto te estás conectando ¿y qué te gustó de la introducción de Run for Unity? me gusta el tema de la unidad me gusta que específicamente en el Run for Unity lo que se trata de hacer es como carrera de relevos por horarios esto me llama mucho la atención y me gusta que tratan de unirnos a todos no importa si son personas desde acá en Colombia hasta en Filipinas en la India en Brasil eso me gusta muchísimo que que nos unen a todos de diferentes regiones de diferentes edades ideologías eso me gusta mucho Ellen y en esto que estás conociendo que estás aprendiendo a vivir y a compartir ¿cuáles son exactamente como esas riquezas que ha traído a tu vida a ti personalmente y en familia? la principal riqueza creería que es la tolerancia porque uno conoce personas que se enfocan en lo que a uno le gusta hasta las que piensan totalmente diferente a uno y creería que la base de la unidad es eso la tolerancia cuando uno aprende a convivir con las personas que no piensan igual a ti pero son iguales a ti aunque sus pensamientos sean diferentes podemos vivir todos en armonía entonces desde aquí en mi casa cuando tenemos diferentes opiniones hasta en la universidad o cuando salgo en el transporte público eso mejora muchísimo cuando eres más tolerante tú pues como que tu vida cambia ¿no? ya uno aprende a lidiar más con eso con las diferencias que bonito y no la ¿cuáles son esas riquezas que es padre? no yo iba a meter la cuchara Helen ¿tú tienes novio? sí ¿sí? no no señor no porque es que le iba a preguntar usted está súper preparada para tener suegra ¿hola? favoreciendo la unidad muy bien muy bien que pena pero ahí ya sirve mucho el movimiento popular muy bien ahora sí pregunto que pena gracias no hay que hacer un paréntesis padre Manuel tenemos que hablar muy cero ¿qué está pasando con el tema de las suegras por Dios padre Manuel? pero bueno cerrando ese paréntesis Nicolás también preguntarte a ti ¿cuáles son esas riquezas de estar trabajando activamente en este movimiento? ¿qué son las cosas maravillosas que has logrado en tu vida y cómo también se pueden vivir en tu familia? bueno digamos que yo ya he tenido como cierto un bagaje más amplio en el movimiento que me ha dado la oportunidad de interactuar con gente incluso de otros países entonces he tenido la oportunidad de hacer un viaje a otro país a Argentina para conocer un poquito más del movimiento de cómo se vivía allá y sobre todo la oportunidad de cumplir con una riqueza cultural con chicos de mi edad de otros países que me aportó demasiado para la vida entonces experiencias muy simples como el del convivir básico el lavar los platos de limpiar la casa de convivir ocho chicos de ocho culturas distintas de que pasamos por momentos distintos me ayudó muchísimo porque cuando volví acá a casa yo ya me sentía mucho más preparado como mucho más consciente de cada cosa que hacía mi familia por mí entonces realmente el movimiento me ha ayudado mucho como a darme una visión más amplia tanto a nivel global como desde lo más pequeño en mi casa entonces siempre trato de alguna forma u otra ayudar ayudar de mi casa en lo más mínimo yo con mi mamá y mi abuela y trato de ayudarlas lo más que pueda a veces como en toda familia hay problemas hay discusiones desentendidos pero realmente si algo me ha enseñado el movimiento es como afrontar esos conflictos con amor muriendo a veces como a esos orgullos a esas cosas que a veces no te dejan perdonar y que no te dejan seguir adelante yo creo que ese tipo de cosas muy sencillas son las que son las que me ha enseñado bastante movimiento para aplicarlas acá en casa ay padre Manuel como quisiera en este momento estar allí presente que Nicolás también para darle un abrazo que belleza esta experiencia que nos estás contando y yo sé que tú con esa sencillez con esa claridad con ese convencimiento estás atrayendo a muchos jóvenes para emprender también este camino y mire que lindo construir la paz desde las cosas sencillas y cotidianas de la vida padres así es es muy bonito pero no es tan fácil cinco sí no es fácil pero es un trabajo del día a día y es un querer del corazón y es un aprendizaje mire que lindo como lo cuenta y lo experimenta Nicolás sí Nicolás cinco cinco fases cinco retos que tienen ustedes como espiritualidad de movimiento focolar para formar esa unidad o esa paz en el arte de amar cómo sería Nicolás hablarles a aquellos que de pronto se están esforzando en amar pero se frustran en algún momento se están esforzando en hacer unidad pero se frustran en algún momento y a veces como la embarran ¿no? a uno le pasa eso ¿no? ¿qué les podríamos decir? pues ¿qué hará la fundadora del movimiento? pues así como tú lo dijiste como tú lo dijiste nos dio como cinco herramientas de la espiritualidad pero pues obviamente alguien que no conoce el movimiento y que está tratando de pedirme un consejo no voy a decirle como mira existen cinco herramientas de la espiritualidad con las que con las que puedes hacer esto sino trato de ser un poquito más general y decirle que que muchas veces la paz la unidad yo creo que no es tan perfecta como uno cree que es digamos una experiencia muy mía yo siempre creía que la paz y la unidad era como un arco iris así hermoso y la gente agarrada de la mano saltando y bailando así y yo siempre lo creía así entonces cuando empecé a ir un poquito más en el movimiento empecé a darme cuenta que que sí que es muy bonito un poquito muy idílico pero a veces no es así la paz y la unidad empieza desde es de reconocer que somos humanos que siempre vamos a tener conflictos que vamos a cometer errores y es inherente a nuestra naturaleza humana pero lo que sí marca la diferencia es querer hacer algo con esos errores es querer no volver a recaer en esos errores es superarlos o sea yo no le voy a decir a alguien como oye no no te enojes más porque eso está mal le voy a decir como mira enojarse es la cosa más normal de la vida todos nos enojamos pero lo que sí para mí está mal y es el mejor consejo que te puedo dar es quedarse en el enojo realmente cuando nos quedamos en el enojo es que yo considero que si no sumamos mucho a nuestro entorno entonces siempre el consejo que le podría dar a esa persona es eso reconocerse como humano como gente como persona que comete errores y seguir adelante y aprender a vivir con eso y hacer algo con eso es que me llama mucho la atención Nicolás también hablando de de esa espiritualidad de ustedes el asunto de recomenzar porque lo que usted dice es bastante es realista y tenemos que ser realistas en esto uno la embarra uno se cae uno no es perfecto y le dicen pero es que usted luego no es cura oye es que usted luego no es la religión no es que entonces uno la embarra entonces como el hecho de volver a recomenzar es como darle una esperanza y en una carrera hablando de Run of Unity en una carrera el volver a recomenzar puede ser frustrante porque uno piensa en la carrera en el llegar primero claro a nosotros pues siempre nos insiste mucho en el recomenzar que como bien lo dijeron como bien lo dijo usted antes no es fácil a veces o sea si yo estoy re enojado estoy re caliente porque me dijeron algo porque no no concuerdo con la idea de alguien y después que me digan no pues ve recomenzar con él y yo de verdad estar enojado y que me digan eso es una cosa supremamente difícil pero si algo yo puedo dar fe de que lo intentamos en el movimiento es dar ese primer paso y decir bueno trato de morir a este orgullo morir a mi idea a este conflicto que tengo y tratar de recomenzar con esa persona e intentarlo que no es fácil y vuelvo y reitero no es para nada fácil tanto en las situaciones grandes como en las pequeñas de la vida pero pero es algo que se puede que cada día que uno se levanta uno tiene que volver a recargar la pila e intentarlo nuevamente porque no basta solo con como con ir a misa un día o ir a un retiro y decirle eso uff ya que he recargado para todo el año no realmente es un ejercicio diario de decir bueno voy a recomenzar en cada momento en cada situación que se me presente hoy usted si tiene suegra usted si tiene suegra no señor no tengo suegra pero si la tuviera pero si la tuviera recomenzaría con ella perfecto muy bien Nicolás pues vamos a vamos a ver Marjorie una un ejemplo de lo que se está viviendo en esa carrera por la unidad Run for Unity allí en este relevo que hicieron los jóvenes desde Brasil está la iniciativa pues veamos ese video Hola yo soy Pedro Cardoso estoy aquí en el sur del Brasil y nosotros hicimos Run for Unity nosotros recibimos la bola de Portugal nosotros cantamos danzamos y también construimos un mundo unido en nuestras casas ahora es con ustedes Hola a todos mi nombre es Emanuel Henao tengo 13 años y soy un diente desde la ciudad de Medellín durante esta cuarentena se puede correr el riesgo de estar aislados en nuestros propios pensamientos y actividades que realizamos diariamente de forma individual pero junto a mi familia hemos decidido hacer esto de forma diferente compartiendo más tiempo juntos como jugando juegos cocinando o haciendo diferentes actividades juntas para pasar más tiempo durante la última semana no hemos podido hacer esto debido a que mi hermano y yo hemos comenzado las clases virtuales y nuestros padres han comenzado a trabajar de la misma manera entonces aprovechamos momentos como el almuerzo la cena o algunos espacios al final del día para compartir nuestras anécdotas o compartir diferentes historias de nuestro pasado todo esto con el fin de que nuestra unión familiar crezca y se incremente cada día más otra experiencia que he hecho junto a mi hermano es acompañar a una tía de mi mamá que vive sola entonces durante esta cuarentena mi hermano y yo decidimos acompañarla como compartiendo el almuerzo o la cena o haciendo ejercicio con ella todo esto también con el fin de hacer que ella se sienta acompañada y amada gracias pues muy bonito esta experiencia padre de Rome for Unity donde donde hicieron como una especie de relevos acá veíamos un brasilero y sigue el colombiano pero me imagino que siguen lanzándose la pelota para que cuenten más cosas de lo que están viviendo en sus casas si si incluso la persona si quieren de pronto entrar y ver todo el programa pueden pueden mirar pueden buscar en Youtube Rome for Unity Rome for Unity colocan esto ahí o carrera por la unidad de movimiento de los focolares o eso mucho más fácil y ahí lo encuentran en Youtube y van a ver todo porque por ejemplo la primera niña que nos habló fue desde Australia ella también participó y así entonces pero miren que lo que se trata es ayudar a que todo mundo esté como en esta disponibilidad de amar de ser un don de amor para los demás como nos acaba de decir este chico antioqueño ponerse al servicio de su familia que no esté pensando simplemente él en sus propios intereses sino en los intereses de todo el conjunto familiar y después cuando logran ir a la escuela pues pensar realmente en cada uno de sus compañeritos y compañeritas de pues con los cuales él comparte sus estudios así es padre me llama pues acá en Cristo Vicente también vamos a ver algo de este de esta carrera por la paz ¿no? en otro espacio que no es el espacio entre amigos tengo entendido que más o menos después del noticiero tendremos también la oportunidad de ver algo del movimiento focolar ¿verdad? sí lo que pasa es que toda esta semana entonces con el padre Ramón nos hemos puesto de acuerdo para transmitir durante estos días en los diferentes programas parte de toda esta programación que los jóvenes han hecho durante esta semana entonces por ejemplo a las 12 del día tendremos el time out o sea esta oración por la paz y por el fin de la pandemia a la 1 y 10 después de la celebración de la Santa Misa tenemos todos los 15 minutos del time out porque entonces es una oración y una experiencia de cómo están viviendo esta semana Mundo Unido y después en las horas de la noche por ejemplo en el programa que yo que yo llevo adelante pues hoy no porque hoy tenemos a Monseñor Luis José Rueda Aparicio va a estar ahí en directo en el programa de las 8 de la noche el arzobispo electo de Bogotá el arzobispo electo de Bogotá pero mañana y en los programas de estas noches entonces vamos a estar compartiendo varias de estas experiencias que estamos viviendo pues lo digo padre porque quienes no tienen internet tal vez o quienes o quienes de pronto el internet está congestionado en casa porque están trabajando los hijos o porque bueno tantas cosas pues podemos también aquí desde la señal de Cristo Visión participar de ese Run for Unity de ese movimiento también por la unidad de los focolares aquí en la señal del canal Cristo Visión pues Marjorie ¿tienes alguna pregunta también para nuestros invitados? Sí, tengo dos preguntas la primera para el padre nuevamente porque sí podemos seguir esta transmisión todo lo que se está haciendo en esta carrera por la unidad pero si hay algún Cristo viendo y dice yo quiero participar yo quiero unirme ¿qué debo hacer? ¿dónde ingreso? exactamente para que usted nos recuerde padre Luis bueno mire ustedes pueden comunicarse con algunos de los focolares que hay en Colombia sea el focolar de Cancipá Bogotá Pitalito Armenia etcétera pero si van sobre internet y buscan movimiento de los focolares Colombia ahí van a encontrar todas las informaciones direcciones de correo etcétera y de pronto los muchachos ahorita que los pongamos también en pantalla que nos digan que nos digan las direcciones en Instagram que ellos tienen en los cuales cualquiera se puede se puede conectar ¿verdad? Ok y si alguna persona quiere otra información más detallada pues no es sino que me la escriba a mí en mi correo luis.galvis arroba oranje punto fr oranje como naranja en inglés entonces luis.galvis arroba oranje punto fr y ahí yo les puedo mandar todas las informaciones que ustedes necesiten muy bien vale muy bien y ahora sí una pregunta para Nicolás y para Elena vamos paso a paso esos aspectos tan bonitos que ustedes nos están dando esos cinco aspectos el amar al otro el ver a Jesús en el otro el amar a todos el recomenzar siempre el ser el primero en amar yo es cierto y siempre lo hemos dicho en el magazine entre amigos este es un paso a paso que cada uno va experimentando con nuestras debilidades con nuestras fortalezas pero siempre en la mano del Señor pero qué bonito porque es que dicen el corazón de ustedes que están dispuestos precisamente a vivir en la unidad a vivir en la fraternidad y a seguir construyendo país sociedad familia en ese sentido yo les quiero preguntar en este segundo aspecto ver a Jesús en el otro cómo ha sido esa experiencia real y concreta en ustedes de ver a ese Jesús en la otra persona que es muy distinta a ustedes y empiezo con L bueno pues yo veo cuando veo a la otra persona y noto que tenemos diferencias pues como que trato de enfocarlos estas cinco normas ¿no? no pues no dejarme llevar por si somos diferentes o no somos diferentes sino dar la oportunidad de conocerlo como adentrarnos a temas que tengamos en común que me muestre sus opiniones y yo las mías y así unirnos así no tengamos muchas cosas en común porque pues de eso se trata estar con vivir en armonía con todos y no compartamos las mismas opiniones Nicolás bueno eso de ver a Jesús en el otro yo siempre lo he vivido de forma que en el actuar diario ¿no? cuando vas caminando por la calle y ves digamos a un habitante de calle en malas condiciones y vas caminando y lo ignoras luego te quedas pensando volteas a mirar y dices y si él fuera Jesús lo ignorarías lo dejarías ahí como ignorado tirado entonces ahí ya como que cambia un poquito el chip otro ejemplo simple es no sé estás estás en una discusión con alguien y no sé tienes ganas de tratarlo mal y ahí tú dices bueno bueno espera Jesús también está ahí en la otra persona y lo vas a tratar mal lo vas a hacer vas a hacer estas cosas entonces yo creo por lo menos de manera de vivirlo es una un ejercicio que me calma a veces o que me recuerda a veces ese vivir correcto que trato de hacer todos los días muy bien Nicolás Padre Manuel Marjorie pues acá también en el set vemos a Jesús en el otro definitivamente acá los camarógrafos también le pueden enfocar ahí a a ver si vemos a Jesús en ese o no podemos ver a Jesús en ese otro ese lo puedes ver Manuel me tienen que contar a quien está mostrando porque aquí la señal en video me llega más tarde de lo que escucho pues menos a Néstor está Néstor Néstor que bueno ver a Jesús en el otro yo creo que también es como ver también las cualidades que tiene cómo vamos aprendiendo y cómo cómo detrás de 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 cada cosa que se hace también aquí en Cristovisión hay otros que sirven que no que no nos damos cuenta tal vez al aire que están ahí y que hacen esto posible hay muchas personas que en el que en la vida también le hacen uno posible algo padre y es esa vivencia del cristiano usted nos nos comentaba o me comentaba aquí detrás de cámaras que tiene una experiencia muy especial en aquello de reconocer a Jesús en el otro nos puede contar un poquito de esa experiencia si mira yo tuve un accidente y entonces me llevaron a cuidados intensivos y yo estaba muy mal y una de las personas que me cuidaba ahí en cuidados intensivos es decir toda la gente muy querida y todo pero había alguien que me dijo de entrada ah usted es sacerdote si yo soy sacerdote bueno yo soy musulmán como quien dice hasta aquí llegamos a metros si a metros y entonces yo traté de yo dije pero es Jesús pues no le dije a él eso pero en mi corazón era pero usted es Jesús y él se ocupaba muy bien de mí y entonces yo empecé a interesarme por él a preguntarle cada día como amaneció antes de que él me dijera como amaneció señor así me decía él como amaneció usted señor entonces yo me adelantaba como estás y en esos días llegó la esposa de Argelia y Argelia país y entonces y como le fue a su esposa él me había contado que ah pues bien toda esa cosa y bueno entonces me interesé por él viendo realmente Jesús en el otro y al día siguiente que veo yo que el desayuno que este señor me lleva son bizcochitos que había traído su esposa de Argelia y él le pidió permiso a los doctores que si me los podía ofrecer en el desayuno y entonces eso me pareció muy muy lindo y entonces yo cuando yo estuve mejor le pedí al jefe que si podía al menos mirar la misa por televisión y entonces sabe quién fue el que preparó todo para la misa fue este señor musulmán y que me acompañó durante toda la misa de una manera muy piadosa este hombre que pues no cree en la eucaristía ni nada porque no la conoce y después de que saliera del hospital vino a visitarme y yo soy hoy amigo de este señor con toda su familia entonces ver a Jesús incluso en un musulmán así es padre pues que que bonita experiencia y con esta bonita experiencia también tenemos que tener en cuenta hoy aquí en entre amigos del canal que estoy hicieron una novena muy hermosa la novena a la Virgen María a la Inmaculada en este tiempo en mayo pues vamos a hacer siempre esta novena y pues hoy y estos días hasta el 12 vamos a tener esta hermosa novena entonces es el tiempo de que participemos con el padre Marrugo y la novena de la Inmaculada Estás viendo Entre Amigos Novena a la Virgen de Fátima Primer Día El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos su escoba de iría Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Haced penitencia Haced oración por los pecadores por los pecadores implora perdón Ave, 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 ave María Ave, 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 ave María Bienvenidos a el rezo a nuestra señora de Fátima a lo largo de estos nueve días vamos a colocar nuestra confianza en María quien intercede por nosotros quien cariñosamente nos escucha y lleva a los pies de su Hijo Santísimo nuestras súplicas a lo largo de estos nueve días cada día tendremos una intención especial una intención que tiene que ver mucho con este momento que estamos viviendo hoy en el mundo entero vamos a comenzar todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén oración para todos los días oh Dios mío yo creo adoro espero y te amo te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no aman oh Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo presente en todos los tabernáculos del mundo en reparación de los sustrajes con que Él es ofendido y por los méritos infinitos de su Santísimo corazón e intercesión del Inmaculado Corazón de María os pido la conversión de los pecadores hoy vamos a orar por la salud de todos los pueblos todos los pueblos del mundo están amenazados y han padecido este virus que ha afectado a tantos hoy le pedimos al Señor por intercesión de la Santísima María María que nos libere de esta amenaza que se acabe pronto que se levanten los pueblos que están postrados y que con la gracia del Señor no llegue donde aún no ha llegado vamos a escuchar un texto de la palabra del Señor antes escuchemos la oración preparatoria a la novena oh Santísima Virgen María Reina de Rosario y Madre de Misericordia que te haignaste manifestar en Fátima la ternura de nuestro Inmaculado Corazón trayéndonos mensajes de salvación y de paz confiados en vuestra misericordia maternal y agradecidos a la bondad de tu amantísimo corazón venimos a tus plantas para rendirte el tributo de nuestra veneración y amor concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente tu mensaje de amor y lo que especialmente te pedimos hoy en este primer día de la novena la salud de todos los pueblos se ha de ser para mayor gloria de Dios honra vuestra y provecho de nuestras almas amén oración de este día oh santísima Virgen María Madre de los pobres pecadores que apareciente en Fátima dejaste transparentar en tu rostro celestial una leve sombra de tristeza para indicar el dolor que te causan los pecados de los hombres que con maternal compasión exhortaste a no afligir más a tu hijo con la culpa y a reparar los pecados con la mortificación y la penitencia danos la gracia de un sincero dolor de los pecados cometidos y la resolución generosa de reparar con obras de penitencia y mortificación todas las ofensas que se infieren a tu hijo divino y a tu corazón inmaculado Amén Escuchemos que nos dice la palabra de Dios en este primer día Vino a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día sábado y se levantó para hacer la lectura le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollando el volumen nació el pasaje donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha huido para anunciar a los pobres la buena nueva comenzó pues a decirles esta escritura que acaban de oír se cumple hoy palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús la Santísima Virgen nos enseña a través de el mensaje que da a los pastorcitos de Fátima no un nuevo evangelio sino que nos presenta y nos recuerda el centro del evangelio que es la llamada a la conversión para participar del reino y un evangelio que comienza con ese anuncio de Jesús un anuncio lleno de esperanza donde nos invita a hinchar y a expandir nuestro corazón para que todas esas gracias que trae la presencia del Señor en medio de nosotros invada nuestra vida toque nuestra existencia transforme al mundo entero el Señor ha venido para sanar los corazones a peligros el Señor ha venido para liberar a los que estamos esclavizados cualquier tipo de esclavitud ha venido naturalmente como un liberador para romper cadenas y para dar la posibilidad de que todo aquello que nos esclavizaba desaparezca y tengamos vida nueva pero naturalmente para que todo esto se logre es necesario que atendamos a la invitación de María escuchar y obedecer a su Hijo Santísimo el mal esencial que padece el mundo es sin duda el olvido de las realidades eternas nos hemos olvidado de que hay un reino que nos espera un premio maravilloso si obedecemos al Señor o que lamentablemente si nos olvidamos de lo que el Señor nos propone nos estará esperando un estado en donde no podemos disfrutar de ese amor pleno de Dios que quiere vivir para siempre e invadir para siempre nuestra existencia María lo recuerda le hace ver a aquellos niños el triste estado de los que han vivido sin obediencia a Dios y esto causa un profundo dolor en los pastorcitos una gran inquietud naturalmente el deseo de orar incesantemente para que la conversión de los hombres en la renuncia al pecado impida que vayamos a participar de ese lugar tenebroso que son las narraciones de las apariciones causó tanto dolor y tanto error en el corazón de aquellos inocentes niños el mensaje de la Virgen de Fátima en resumen podía definirse como una suma o con pedio de la doctrina cristiana nada le falta en cuanto a lo esencial porque nos habla de la Santísima Trinidad la habitación de las de la Santísima Trinidad en las almas por la gracia el misterio de la redención por Cristo el misterio de la iniquidad del pecado el sentido de la solidaridad de los cristianos dentro del cuerpo místico donde podemos orar unos por otros y la labor intercesora de la Santísima Virgen María que escuchando este mensaje nos dispongamos nosotros a permitir que el Señor nos dé el don de una sincera conversión para poder participar del reino amén oración final oh Dios cuyo unigénito con su vida muerte y resurrección nos mereció el premio de la salvación eterna que suplicamos nos concedas que meditando los misterios del Santísimo Rosario de la bienaventurada Virgen María imitemos los ejemplos que nos enseñan y alcancemos el premio que nos promete por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Dios de Santa María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre Amén Aquí está el más pequeño de tus hijos cantando con el corazón abierto Quiero unir mi voz a la de toda generación No soy el más pequeño ni el más bueno pero tengo el corazón dispuesto para dejarme alcanzar por tu mirada de amor custodia mi vida en tus brazos cantemos un himno a la madre de Dios que reine en Colombia que se siembre su amor el santo rosario por la conversión de los pecadores que piden perdón que piden perdón novena a la Virgen de Fátima primer día Estás viendo Entre Amigos Así es en este Entre Amigos del canal que estoy diciendo tenemos en cuenta esa novena de la Inmaculada y en varios momentos en nuestra programación tendremos esa novena a las 5 de la mañana 11 de la mañana 5 de la tarde y 11 de la noche tendremos esa novena participando muy lindo este momento de espiritualidad allí con el Padre Marrugo desde esa parroquia allí en Santa Bárbara de la Mesa Cundinamarca pues continuamos aquí en este tema del día hoy un tema bien bien especial con nuestros invitados hablando acerca de la unidad con la el movimiento Focolar Focolarino que nos habla de esa espiritualidad de la unidad fundamentados también allí en esas en ese espíritu que el Señor le transmitió a Kiara Lubit y que se ha extendido por más de 100 países y nos está nos está acompañando hoy el Padre Luis Gonzaga Padre son cuántos países usted me corrige yo dije más de 100 pero son como 152 82 que faltaron 30 imagínese oiga usted ganó matemáticas no estoy más mal de matemáticas pero yo sé que usted si canta Padre usted es muy bueno en canto nos canta yo intento pero y que quiere que cante no sé le presento a ver yo le presento a él les presento acá al super cantante yo sé que usted ha ganado concursos Padre bueno sí pero eso hace mucho rato oiga usted me está poniendo en dificultad no 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 un pedacito de alguna canción qué música le gusta primero a ver pues realmente no tengo así como una preferencia muy especial me gusta siempre todo las baladas me encantan sí realmente que ahora tengo una un gusto particular escucha o sea algo muy especial escuchando la música de cantina wow estamos muy bien sí y sabe por qué pues porque cuando yo bajaba con mi papá a la misa vivíamos en el campo y entonces iba con mi papá primero a la misa verdad y después íbamos a mercar y una vez que teníamos el mercado papá se sentaba con los amigos y bebía algunas cervezas y entonces él me daba 20 centavos en aquella época 20 centavos oiga y después me pedía la de vuelta me daba 20 centavitos o lo que él podía para que fuera y comprara algún bolis algún algún mecato y pues yo me aburría y volvía a donde él donde estaba en la cantina y entonces estaba esa música ahí y ahí en las rodillas de él a veces hasta me dormía y a las 2 de la tarde salíamos en las bestias para arriba para arriba patacón así se llama la vereda donde nosotros crecimos y luego a cabullal y eso en patacón y un pedacito de una canción no importa que sea oiga lo único yo no sé por qué se me viene eso pero vea que quieres que te cante mujer hidrolatrada mujer la más amada por este trovador ya 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 pues excelente no pues tendremos que el día de la madre padre tendremos que prepararnos una ah pues sí podemos preparar una serenata para las mamás de Cristovisión claro padre pues ahí ahí yo me apunto listo ahí ya le tenemos entonces ya ya estamos allá trabajándole pues muy bien pues dones carismas también que el señor nos regala y que tabarecen también la unidad padre y que es importante reconocer en el otro pues continuamos con este tema del día hoy aquí Run for Unity carrera por la unidad que estaremos presenciando también desde el canal Cristovisión pero pueden entrar usted nos decía a YouTube donde se ve esa carrera por la unidad hasta el jueves es esa carrera desde ayer va hasta el jueves el jueves de hecho por Cristovisión terminaremos digamos de manera solemne con la eucaristía a las 7 de la noche a través del canal excelente pues noticia aquí en entre amigos del canal Cristovisión no se pierdan esta carrera por la unidad y Marjorie señor ¿cómo te pareció ese cantante? es que precisamente cuando lo escuché cantar dije ya contratado también para el día de las madres la celebración que vamos a hacer para que nos cante pero por supuesto cantó muy bien padre Luis gracias gracias ya tengo mi primera fan así es y Nicolás y Ellen ¿qué dicen ustedes? también segundo y tercer fan sí yo me apunto para ser una fan se cree en el canal de YouTube y todos manito arriba manito arriba es perfecto mira aprovechemos para que ellos que Nicolás nos diga mejor lo de las redes sociales a las cuales la gente se puede comunicar y que esto no es solamente para los jóvenes es para todos el movimiento están absolutamente todas las edades desde el más pequeñito hasta la persona de más edad Nicolás nos dices un poquito lo de las redes sociales bueno actualmente nos estamos moviendo bastante por YouTube en un canal que se llama Semana Mundo Unido Hispanoamérica por ahí estaremos transmitiendo todas las actividades charlas de Colombia también algunas de otros países como Cuba o República Dominicana y a nivel mundial existe un canal que se llama United World Project es un canal por el que se transmiten ya las actividades de varios países como India Italia etcétera ya eso en cuanto al YouTube y ya en Instagram nos pueden encontrar como jóvenes mundo unido Colombia arroba jóvenes mundo unido Colombia en Facebook nos pueden encontrar como populares Hispanoamérica y nuevamente reitero en YouTube como Semana Mundo Unido Zona Hispanoamérica por ahí siempre estamos subiendo cada una de las invitaciones a las charlas cada una de las invitaciones a las actividades subimos retos incluso hasta tenemos filtros de Instagram para que los más jóvenes se animen con esta moda de los filtros usar varias modalidades que traen las redes hoy en día Nicolás Nicolás tú dices de los más jóvenes a partir de qué edad se pueden vincular ya el padre nos dice jóvenes y adultos pero desde qué edad bueno en el movimiento muchos nacen entonces básicamente desde que tú eres bebé puedes estar en el movimiento claramente hay actividades diferenciadas por rangos de edad obviamente no vamos a poner a un bebé hacer una actividad del Ram for Unity por ejemplo pero digamos los más chicos tienen sus actividades propias para ellos con ellos juegan un poco con el dado del amor dado de la paz otras actividades los más jóvenes ya se animan a participar a veces en movimientos políticos ya los más adultos se animan un poquito también a participar ya en actividades de familias donde ellos se cuentan experiencias entonces realmente el movimiento tiene una gran variedad de ramas donde si tú no te la sientes en algún lado pues así pruebas en otro lado realmente hay sacerdotes hay jóvenes hay de todo realmente es una variedad muy linda en esta carrera en esta carrera por la paz usted ha mencionado que por la unidad perdón usted ha mencionado que se tienen algunas charlas nos puede mencionar cuáles son como las más centrales para invitar también a quienes quieran participar de estas charlas bueno primero aclarar que el Run for Unity no es el que tiene las charlas sino es la semana Mundo Unido la que tiene las charlas y el Run for Unity hace parte de esta serie de esta serie de charlas entonces bueno ya hemos tenido a lo largo de la semana algunas y bueno seguiremos teniendo entonces contarles un poquito que que bueno digamos mañana martes bueno hoy empecemos con hoy mejor hoy en la noche a las 8 pm por el canal de YouTube que les decía tenemos una charla de participación de jóvenes en política donde nos contarán un poquito unas experiencias de una chica que se lanzó a la candidatura como a concejal me parece de Tocancipab y nos va ella nos cuenta cómo puede vivir esta experiencia desde el movimiento o sea como es de la transparencia y la integridad del movimiento porque muchos sabemos que a veces este mundo político tiende a a corromper o a torcer un poquito a las personas entonces ella nos da una experiencia muy bella de cómo ella lo vivió mañana tenemos una charla que se llama seguridad soberanía y autonomía alimentaria ¿eres consciente de lo que comes? tres chicas que son estudiantes de la universidad nacional nos dan una charla con el fin de iluminarnos un poquito en este mundo alimenticio que a veces nosotros no le paramos muchas bolas o sea simplemente como que no comemos compramos cosas y a veces no sabemos si consumimos oiga es interesantísimo ¿a qué hora es esta? ¿a qué hora es esta? todas son a las ocho de la noche las puede seguir por el canal de youtube semana mundo unidos zona hispanoamérica y así sucesivamente todos los días en el canal si usted se suscribe y le da la campanita le van a llegar las notificaciones de que en ese momento hay una charla en vivo de tal país en ese momento hay otra charla en vivo de otro país en ese momento hay una actividad de cocina de origami etc y así mismo también están subidas las actividades que las hicieron previamente o otras charlas también han habido unas muy buenas básicamente eso para no extenderlo porque si nombro todas las actividades pues me alargo ya mucho super super para aprender a comer pues nos toca también meternos a esa charlita para oiga interesante ese tema a las ocho de la noche entonces allí por esta página Semana Mundo Unido Hispanoamérica Marjorie si padre estoy escuchando atentamente y bueno ya el tiempo va corriendo va corriendo y el magazine entre amigos pues va llegando ya a su fin aunque tenemos otra actividad hoy que esperamos ustedes queridos amigos cristovidentes como siempre que estén allí super atentos por eso quiero preguntarle a él o no más que preguntarle es invitarla a que regale un mensaje a todas las personas que nos ven especialmente a los jóvenes pero absolutamente a todos los que nos están viendo para que se animen también a ser parte activa de esta carrera por la unidad por la fraternidad si bueno si los invito a que nos sigan en las redes sociales y se empapen un poco más de todo este tema la semana la semana mundo unido pues como ya comentábamos une a varias regiones de de todo el mundo y pues nada ahí van a como apropiarse mucho de los temas de de mucho conocimiento y pues como para aprovechar el tema de la de la cuarentena en la que estamos en familia pues para que todos se incluyan ay última por último Ellen tú estás en este momento en casa con quién con quién estás viviendo la cuarentena yo vivo con mi papá con mi mamá con mi hermana menor y una prima y cómo ha sido esto bien pues yo creí que podría llegar a ser más caótico pero en realidad no es que nosotros en la casa somos muy hogareños desde siempre entonces no nos gusta mucho estar en la casa nos gusta ver películas juntos comer juntos eso Ellen una película que nos recomiende bueno pues yo me vi ayer estuve viendo Mujercitas no sé si ya se la vieron estuvo nominada a los Oscars es basada en el libro de hecho es un remake porque ya habían hecho otra versión y me estuve viendo la que salió el año pasado es bastante bonita bonita bueno pues ahí está una recomendación de Ellen aquí en Entre Amigos del canal que estoy diciendo pues muchísimas gracias Ellen por acompañarnos el día de hoy por contarnos tu experiencia con el movimiento Focolar y pues por animarnos a vivir la unidad pese a las diferencias gracias a ustedes por la invitación muy bien bueno igualmente para ti Nicolás agradecerte muchísimo el querer participar en esta mañana para contarnos tu experiencia que es muy hermoso y nuevamente lo recibo con el corazón así agradecido gracias por contarnos esa experiencia y rápidamente ¿con quién estás viviendo esta cuarentena y cómo les ha ido? bueno yo vivo con mi mamá y mi abuela y ya pero algo muy curioso es que mi tía y mis primas vienen enfrente como que cruzas cinco métricos y ya entonces realmente a veces violo la cuarentena para cruzar esos cinco metros e ir a visitar un poquito a mis tías ahí a mis primas porque realmente antes de la cuarentena nunca convivía con ellas y ahora sí entonces ha sido un recontrarme muy lindo con ellas eso ha sido muy bonito que bonito muchas gracias Nicolás yo te venía gracias Nicolás y pues entonces usted vence esa brecha entre sus tías y usted veo que tiene allí en su buzo una palabra que es gap ¿no? en inglés eso es brecha ¿verdad? sí es vacío es vacío vence los vacíos como el espacio sí vence los vacíos las brechas para buscar la unidad sí señor así es muchas gracias muy bien Nicolás pues muchísimas gracias por compartirnos este momento la semana de la unidad y esta actividad principalmente de Run for Unity y pues por nutrirnos de esa espiritualidad Nicolás esperamos contar también con usted en otros programas gracias gracias la invitación con gusto muy bien Nicolás pues esto ha sido este tema hoy aquí en Entre Amigos del Canal Cristo Visión y continuamos también con con el padre Luis con el padre Luis Gonzaga que nos participa también de de programas en la noche ¿no? tenemos programas en la noche acá en el canal Cristo Visión ¿a qué hora es este programa que usted dirige padre? es a las ocho de la noche ocho de la noche lo vi jugando ¿cómo se llama esto? ahora ajedrez ¿no? lo vi jugando ajedrez en alguna en algún programa buenísimo sí sí o sea era la invitación a la gente para que jueguen jueguen mucho más en este tiempo de cuarentena pues bueno ahí está programas también aquí en el canal Cristo Visión programas de entretenimiento programas de formación programas de espiritualidad programas de mucho mucho para vivir aquí lo más importante que es la fe nutrirnos de Jesucristo en la cotidianidad padre pues muchas gracias ¿a usted le gusta hacer ejercicio? sí claro ¿lo invito a hacer ejercicio? ah bueno pero lo quiero ver a usted también no pero no nos muestre en el cámara que no nos muestre en el cámara nos vamos entonces a hacer un poquito de ejercicio con Víctor y allá en Apolos Víctor es tu turno buenos días amigos y familia Cristo Videntes buen día nos encontramos aquí en nuestra rutina del día de hoy va a ser un 10 a 1 una rutina donde vamos a iniciar haciendo 10 repeticiones de 3 ejercicios y progresivamente vamos en descenso hasta llegar a una sola repetición son 3 ejercicios muy sencillos al final que terminemos la rutina voy a darles un tipsito que les va a servir y va a ser de mucho utilidad para todos ustedes iniciemos bien vamos a iniciar nuestra rutina y iniciamos con la sentadilla vamos a tener nuestra espalda recta vamos a tener nuestro galancito de agua aquí cerca al pecho y desde esa posición iniciamos vamos a hacer 10 repeticiones recuerden mantener la espalda recta 6 7 8 9 10 perfecto pasamos a nuestro segundo ejercicio para nuestro segundo ejercicio en las flexiones vamos a tener dos posiciones la primera o la ideal sería esta dejarme caer y arriba lo dejo caer y arriba si no puedo de esa forma voy a utilizar como apoyo mis rodillas trato de los pies atrás que no toquen el piso y voy a hacia abajo 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 y 10 perfecto sobre la misma colchoneta nuestro tercer ejercicio posición de plancha cuerpo totalmente extendido y ahí en esa posición 1 2 3 4 volvemos 5 6 6 7 8 9 10 perfecto ese es nuestro tercer ejercicio 10 repeticiones de cada uno vamos a volver a repetir este ciclo haciendo 9 vamos en descenso volvemos a iniciar con nuestro primer ejercicio nuevamente posición espalda recta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 muy bien nuevamente vamos al piso posición en esta ocasión la vamos a hacer totalmente extendido abajo ya 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 ya saben si no pueden tener esa facilidad de hacer el ejercicio completamente extendido se apoyan en sus rodillas van adelante se juntan y nuevamente hasta hacer sus 9 repeticiones volvemos a nuestro tercer ejercicio posición de plancha y arriba 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 importante cuerpo totalmente extendido y apoyan y apoyan su fuerza y apoyan su fuerza o su centro de navegato va a estar en el ator nuevamente tenemos nuestra posición y vamos por la repetición número 8 de cada ejercicio así consecutivamente en esos 3 ejercicios hasta llegar a hacer una sola sentadilla una sola flexión y una sola plancha bien y esa ha sido nuestra rutina del día de hoy vamos a hacer unos cambios estoy organizando un programa de entrenamiento especial para ustedes para los amigos cristovidentes para la familia de Entre Amigos quiero que se comuniquen conmigo en mi link que encuentran en la parte de abajo es un programa que está dirigido a ustedes y que les va a prestar la facilidad de que cada uno en su casa tenga los elementos necesarios para poder hacer estas rutinas y no recurrir a los elementos que en las casas tenemos que muchas veces no nos pueden prestar la ayuda que realmente necesitamos si quieren más información de eso comuníquense conmigo y les voy a estar pasando todo este nuevo programa que seguramente va a ser de mucha más efectividad para cada uno de ustedes bendiciones pasen buen día cuídense y nos vemos pronto chao chao muy bien pues gracias Víctor por estos ejercicios que de verdad nos dejaron fatigados padre estos ejercicios supremamente estamos sudando ahí sí después de esto me confieso pues bueno queridos amigos cristodientes una dicha haber participado en este momento de entre amigos con el mejor de los amigos que es Cristo nuestro Señor recuerden que donde dos o más están reunidos en nombre de allí está él y pues viendo este mundo con sus ojos son los ojos de la luz ojos de espiritualidad ojos ahora que buscan la unidad ojos ahora que buscan la paz ojos ahora que lo invitan a uno a recomenzar y a ser el primero en amar pues Marjorie ¿qué tal que aprendiste de este día aquí en entre amigos del canal Cristo Diciendo? me encanta me encantaron esos cinco pasos que nos dieron no cinco pasos sino esas cinco situaciones y aspectos que nosotros tenemos que aprender a vivir en la vida ese amar al otro ese ver a Jesús en el otro ese amar a todos el saber que tenemos la oportunidad todos los días de recomenzar es una oportunidad que nos regala el Señor y de ser el primero en amar ya el Papa Francisco nos venía enseñando cuando llegó a Colombia a dar ese primer paso no esperar que el otro lo dé sino que sea yo el que lo dé como siempre sabiendo que nosotros somos vulnerables tenemos fragilidades sí pero que eso no sea el impedimento para decir que puedo crecer y que le doy todas las puertas abiertas a Jesús para que actúe en mí y que yo pueda hacer lo mejor como ser humano cada día se puede se puede lograr a pesar de se puede hacer así que es un trabajo y una invitación maravillosa que acepto y que me alegra que me alegra y como siempre feliz de conocer porque son muchas las cosas que suceden en la iglesia y que desconocemos esta no la conocía este movimiento que trabaja es semana mundo unido que tiene esta carrera por la unidad que tiene tantas actividades no la conozco y le agradezco al señor porque hoy me permite conocerla así que muchísimas gracias gracias padre Luis Gonzaga como siempre y Dios los siga bendiciendo muchas gracias a ustedes dos muchas gracias a todo el equipo y yo les quisiera hacer una invitación a todos ustedes que coloquen una alarma en su teléfono a las 12 del día todos estos días a partir de ahora para que siempre les suene a las 12 del día y recemos entonces junto con todos estos jóvenes y con tantísima gente en todo el mundo por la paz y por el fin de la pandemia así es padre pues muchas gracias Marjorie por estar con nosotros aquí en Entre Amigos del canal que estoy diciendo padre ese time out el que usted nos llama a participar lo veremos ahorita acá en Entre Amigos después de Entre Amigos a las 12 a las 12 iniciando el noticiero vamos a hacer el time out entonces recuerden ustedes poner esa alarmita ya a las 12 para dedicarle ese tiempo a nuestro señor orando por la paz y la unidad del mundo por lo pronto queridos estudiantes ya terminando aquí en Entre Amigos del canal que estoy diciendo padre nos ha traído un video super chévere si, si, si close for you si, si, si más cerca de ti y decirles que después a la 1 y 10 pues tendremos todo el time out completo con las experiencias de algunos de los jóvenes ah bueno perfecto entonces vamos a mirar padre le parece y cerramos con esto nuestro programa aquí entre amigos con estos amigos que nos acompañaron amigos del mundo cantando close for you y si cerca de ti chao chao vamos entonces detener el miedo provocado por el coronavirus y cantar juntos por esto nació en Australia en Brisbane el Pooh Shore compuesto de otras mil personas y cantan close to you cerca de ti de The Carpenters 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 ¡Suscríbete al canal!